Pregunta por direcciones de la información turística. ¿Y para ir al Hotel Londres, por favor? Es muy fácil. Tome la Avenida Real al frente, siga todo recto, llegue hasta la calle San Joaquín y el Hotel Londres está allí en la esquina. ¿Y para ir a la catedral? ¿Del Hotel Londres? Ya, sí. Salga del hotel, gire a la derecha, tome la Avenida Cervantes a la izquierda, siga todo recto hasta el final de la avenida y la catedral está a la derecha. Ah, es muy cerca. ¿Y para ir al Corte Inglés? Ah, es fácil. Aquí en la Plaza Cinco de Mayo, gire a la izquierda en la Gran Vía. Siga todo recto y en la calle Azteca está el Corte Inglés en la esquina. Gracias, señora. De nada. Hasta luego. ¡Feliz viaje! Gracias.